Oye, no me la voy a diga Hostia Hostia A ti no te arroj, no te preocupes Como que no, con lo guapo que es Guapo es, guapo es, guapo es Primer viaje juntos y se equivocan En coger el billete, el esta en ese coche Y yo estoy en ese coche Inteligente, no me he equivocado No, no, no me he equivocado, diria que estemos separados a propósito No quiero viajar contigo, estas loco Rata Yo me he quedado en mi sitio Y la verdad que tenemos aquí un chico Que es un poquito ilegal, colándose En mis coches, tened cuidado chicos, me puedo colar En vuestro coche en cualquier momento, soy vulgaro No sé si os he escuchado algo, este que está con la música Me he dormido durante todo el viaje Prácticamente, y lo único interesante Que ha pasado es que me he encontrado a Helsinki De la casa de papel, estaba en Mi vagón, y este está pesado Ya estamos en el pisito, hemos pillado un Airbnb, y os voy a enseñar así un poquito por encima Que la verdad está bastante bien, estamos justo Pero que justo en el centro, a lo que ha dicho Mijail Como a 10 minutos de todo, andando Con lo cual, renta, y os voy a enseñar un poquito Pues el pisito, tenemos un bañito Interesante, para una duchaja Luego tenemos por aquí, pues todas las maletas Aquí tenemos una shishita, ahí tenemos otra shishita Que ahora os cuento algo interesante, una cocina bastante Interesante, tenemos aquí al señor Mijail, que tenemos una shishita Pero también tenemos un detector de humo Pero que está allá por la... Porque llega el tío y dice ¿Y fumamos ustedes? Ah, shishita Dicen que hay detectores de humo por toda la casa Digo, ah, muy bien Me traigo una cachimba De Madrid, para que no pueda fumar Una mierda Aquí está el detector de humo A ver cómo va a detectar ahora Este es el salón, chavales Luego tenemos aquí un espejito mágico Para los outfits Tenemos la habitación del tío Mijail Que él tiene ventana Y luego tenemos la habitación Del tío Bidi Que pues creo que es más ancha Y tiene como más espacio Pero pues no hay ventana Y voy a ver aquí claustrofóbico perdido Y aquí no se escucha nada de Bidi Y estamos por Pase de Gracia Que hemos venido a ver alguna tiendecita Lo más importante que quiero ver el día de hoy Es la nueva tienda de Valenciaga Quiero ver también Weekday Ya que no sabía que había una tienda de Weekday aquí en Barcelona Y tengo muchísimas ganas de verla Ya sabéis que es una marca que me flipa muchísimo Y también pues a lo mejor alguna tiendecita Y bueno, mañana o pasado nos iré a La Roca Village Para ver si podemos pillar algo interesante de un outlet Y como no hay rebajas Vamos a tener que dejarnos bien de dinero ¿Tú qué opinas? Hola, yo soy americano ¿Te gusta Barcelona? Barcelona Sí, sí He venido aquí a ver a Titi Y nada, gracias Una pregunta, bro ¿Cuánto like en este vídeo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, mucho Tenta mil Ah, bueno Tenta mil Tenta mil, bueno Uh, este es genial Qué bonito, bro Es como crema Y tiene como un tono rosadito Que yo no sé si en la cámara se va a ver Pero flipa, eh Este cargo está guapo Es como un cargo así Muy finito, eh Muy finito, eh Pero aquí el color es muy guapo Esta chiquitina está muy guapa Y han sacado todo Así como con un conjunto Que lo he visto antes Está muy propio y muy guapo Estamos en busca de este pantalón Y a ver si lo podemos encontrar Lo hemos encontrado Mirad qué guapo el pantalón Hemos pedido talla a ver si lo tenemos Y el señorito ha encontrado algo Va para Piquer, chavales Va para Piquer De sesenta y cinco a treinta y dos Miso a Molly siempre encuentra mejores gangas Efe, no queda batalla Y pues nada Comprarlo online y ya está Pero estaría bien Habértelo probado para ver si me entraba en el culo o no ¡Donsi! A ver si le entraba en los huevos ¡Ja, ja, ja! Qué bonita es, eh Qué me llevas hoy, guapetón La Yeezy 700 V3 La más bonita que ha creado Jesús de Nazaret Pantalón que llevo todos los putos días La camiseta de Common Demon Y un abriguito Pero quede imprevisto Pues llevo unas airbags hechos caldo Reventadísimas Pantalón vintage Armani creo Cinturoncito Blazer vintage Palsito Burberry Pañuelito Louis V Flow bacano Los oros ¡Los oros! Mirad esta track rara Que es la nueva y que es como una bota Parece horrible Luego tenemos aquí alguna camisita así de veranito De valenciada muy, muy guapa Todo esto es un poco más de invierno ya Pero mirad Uff Esto parece un pijama, chaval ¿Pijama de cuánto? Un pijama de 750 euros Ese por el cara Mirad que traje más De off-white Luego mirad esta chaqueta Increíble Todo esto es off-white Todo esto Tenemos lo típico Lo de siempre Lo que ya está un poquito aburrido Pero por lo demás está guapo Están guapas estas dos eh Pocos raras Mirad que guapo A ver esta me flipa el color, la forma Pero esto vale un 700 V3 6.50 Mirad que guapo está Que guapas están Ya sabéis que yo tengo unas parecidas Pero mirad el tag Mirad este detallito de aquí Que guapa, chaval También tenemos ambush Cuando venía antes pues no estaba La verdad que mola que haya marcas diferentes Mirad esta pepino de suelo Aquí tenemos justo la nueva tienda de Valenciaga Que abrieron quiero que hace un mesecito Más o menos Vamos a entrar Dudo que me dejen grabar dentro Dudo grabar algo pues mira genial Pero vamos a ver si hay algo interesante Y si no pues os enseño alguna fotillo De algo que haya dentro que me haya gustado o interesado Planta de hombre Mirad el suelo Valenciaga Mirad Si es que esto es el paraíso Si es que mira Si es que... Madre mía Me vuelvo loco Alberto Alberto me vuelvo loco Aquí está el pantalón que tengo yo pero en negro Lo prefiero el mío Pero el negro es precioso No lo he visto en negro eh Está guapo Preciosa eh No me he comprado una camiseta reventada Pero el concepto como tal es la p*** Ahí la tiene Este es el pantalón chaval Este es el puto pantalón Increíble el corte que tiene esto eh Pero a quien tenemos por aquí Hombre Ese ¿Qué tal? Aquí estamos Buen piquetazo que me lleváis los dos Y me apetece que comentéis cada uno Y esta cosita de aquí me gusta Para la gente que no conozca a este hombre Es el encargado de editarme todos mis vídeos Buenas Disfrutéis de un buen contenido Y luego tenemos aquí a un hombre Que llaméis Lou Vuitton Y tío Puta madre Empieza tú Venga Chaqueta Blaue Cami del Tito Biri Pantalones Tara Y la Jordan 1 a 1 no sé Aquí llevamos una crewneck de Louis Vuitton con el monogram El reloj de Heuer Como ya Pantalones disquared con cinturón de Vuitton Los Alexander McQueen Que son muy cómodas Eso es Y la Camila y Palma y el debajo Que bueno no se ve mucho Pero lo podemos enseñar un poco No te preocupes que no tengo otra para ti mejor Jajaja Y aquí tenemos al señor Mijailo ¡Llévate chavales! Estamos en otro vídeo Es lo que llevas hoy Yo llevo una cámara para grabar vídeos Fíjate con un micrófono Rode Una blazer Unos pins Un cinturón de Valenciaga Estamos grabando afuera Nada nos han echado Vamos a grabar los outfits fuera Y dentro ya intentamos apañar algo Para grabar Primero iremos a la Nike Que está al fondo del todo Y después ya pues miraremos En la outlet de las rosas Pues hemos tenido que ir fuera chavales Y venimos de Madrid Para entregarle estas camisetas A los dos campeones Para renovar el armario Impresionante Calidad excelente Pesa Quiero aquí una persona Que lleve un jersey de Louboutin bien fresco Diga si es bueno o no Pesa si es de buena calidad Eso siempre me gusta Toma spam de tu propia marca En tu propio canal Si es en spam Buah, esto era increíble chavales He venido a Barcelona Únicamente con la Dior Y yo ya no tengo dedos Ni pies Ni suela Ni nada Vamos a ver si me compro algo interesante Mirad lo que tenemos por aquí Chandarcito de Off-White Lo que es un conjunto El kit bajo está guapísimo Y luego todo esto es de Off Lo podéis ver Esto también Eso también No, pero está muy guapa eh Esta chaqueta está interesante eh Ojo eh El año pasado vinimos Y hay una outlet justo aquí Tema de gafas y demás Y vamos a ver si hay alguna gafita Este año interesante El año pasado compramos una de Dior Y a ver pues Si este año compramos una para solecito Que llega el veranito Y vamos flexing-dexing La única sí que me ha llamado mal la atención Que no me pondría en mi vida Quería esta de aquí Que es preciosa Junto a esa de ahí Un poco Pero una vez dentro Es una maravilla Out of context Una vez dentro Esto es una maravilla Yo te veo Bien fresco A mi me gusta Chavales Primera comprita Una del señor 350 Pero mirad Este piezón guapo De Prada Me acabo de dar cuenta Que esto es una L Y no me vale Segunda vez que lo veo Y no me lo puedo comprar Porque no me cierro Te amo gordo gente Y camisetón Brutal Precioso Mua muchísimo encima Si se va más rígido Pero un material mucho más gordito Que la que tengo de Prada Con diferentes Como podéis ver Radiocassettes Una cámara Pero bueno Mejor no quizá Si no Si 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 la verdad que si Vire continúa pagando Bolsita De Versace Ojalá chavales Otra vez que paga El Tito Viri macho Increíble el día de hoy Impresionante Camiseta unisex De Jimmy Choo Blanca Con grabados detrás y delante Mira Pal saco El de la cámara Ya ves Está feo Es verdad Y al pavo Pa pa Y me dice pa El codazo a tomar por culo Chavales Queríamos grabar una cosilla Y que ha pasado Bro Vino un señor Estaba haciendo su trabajo Y nos dijo Chicos no podéis grabar Y le dijimos Si Lo sentimos Es verdad Estamos en el parking Afuera Pero Vamos ya Perdone el Sentimos la molestia Salimos Y ya yéndonos al parking Vuelve el tío Que iba con una botita Y dice Oye Tengo constancia Que habéis estado grabando En las tiendas Es verdad O no es verdad Digo bro A ver Hemos grabado Si hemos grabado Pero no pasa nada Dice Ya белos No hay No hay No hay Sin Estamos vende